Bienvenidos a la serie de las Galaxias, donde Tomateros de Culiacán se enfrenta a Águilas de Mexicali. Club Tomateros mantiene el liderato en la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Quieres ver cómo se vive la serie de Galaxias? Te invitamos a que seas parte de Dinámicas, la cabina de fotos y todo lo que Club Tomateros de Culiacán el día de hoy tiene para ti. De The Raver porque hoy es día de los Tomateros porque me quise disfrutar de las vidas. ¿Qué es lo que más disfrutas de estas series temáticas? Muy padre, la verdad, para los niños está súper bien. Pues fíjese que es algo muy motivante que sales de la rutina y ves algo diferente en el estadio. ¿Y qué es lo que más disfrutas de venir? Pues las muchachas. Platíqueme de la vista que usted tiene de aquí hacia el terreno de juego. Bueno, en primer lugar, este está más fresco aquí ahorita que allá y pues se ve muy bonito aquí, muy bonito de cualquier ángulo en el estadio. Podemos apreciar bien cualquier jugada. El disfrutar, decirle a mi esposa, ¡eh! Carrera de Mexicali. Y él dice, ¡eh! Tranquila, tranquila. Te van a ver y te van a echar carrilla. ¡Vamos Tomateros! Su esposa salió en televisión, ¿eh? ¡Saludos! Un saludo para toda la banda de Culiacán y de arriba de los Tomateros. Y por último, ¿cuál es tu parte favorita de esta película? Eh, pues cuando se acaba yo creo, ¿no? Bueno, el Godfather cuando sacaba su espada y peleaba con todos sus contrincantes, ¿no? Yo soy tu padre. Definitivamente no puedes perderte el segundo juego de esta serie de las Galachias. Ven a vivir el ambiente, te esperamos.